¡Suscríbete al canal! 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 ¡Leon! Amateurs... Just hang in there, Ashley. I'm coming for you. I'm coming for you. Here we have more enemies. But we're going to use our beautiful francotirador. I'm coming for you. I'm coming for you. Here we go. I'm coming for you. I'm coming for you. I'm coming for you. Con piedra no se que Toma eso Es que hay que trazar algo no Según yo hay que trazar algo Bueno hay hierro amarilla A ver Ahora la técnica del Brian Vamos ya muerte Toma esa Eso ¿No me das algo de casualidad? No nada Debería haberme dado algo pero No quiere Son muy codos últimamente Pero bueno No había mucho aquí solo una hierro amarilla Que si me interesaba tener Y entonces ahora tenemos que A ver A Spencer Ajá miren 5 mil pesetas De hecho estamos muy próximos A finalmente ver un cambio de diseño En Leon Que pues este De hecho no No teníamos uno Ya hemos roto Ahí está el mercader ¿No? Sí aquí está Ah otro tiro blanco Vamos a hablar con él Es que ahora vende el chaleco antiguas en 60 mil El chin no me alcanza esta cosa O sea lo que he hecho es que esta es buenísimo O sea el chaleco antiguas es buenísimo Pero no me alcanza Por comprar la magnum Llámen Ah, Dios No, yo no pensaba en La Striker, aunque me... Bueno, el Kirsten, nada, tampoco me da El huevo dorado tampoco me da mucho La máscara en... Esa es para tener una más Pira roja de la fe, yo creo que eso es para el lince No, pues ni modo Tendremos que aguantarnos todavía Sin... El chalecón tibala, ay Dios Bueno, de que se puede hacer pasar sin él Se puede, pero pues eh, je A ver Podría ser el tiro al blanco, pero eso es Fuera de cámara, así que... ¡Ay Dios mío! ¡Ay! Ok, la verdad es que Como que no me lo esperé, que me hicieran Ese sándwich Ah, no, vamos a combinar Esto Ah, bueno, no usamos nada más Ehh, echamos la Striker ¡No! A ver, bueno, a ver Creo que uno ya se murió, eh No A ver, tengo que aguantar a uno Y se me ha quedado aguantar Como dos años Que onda A ver A ver A ver, mi hijo de su madre Efectivamente Yo opino igual Escuché como que gritos ¿Hay alguien aquí? Ah, si están muy lejos No, no vienen Ya A ver O sea, no tiene mucho caso que sigas Como que cerrándola Hay alguien en la esquina Eso Ahí está Y esto es una hierba roja Sí, la vamos a combinar con la Ay, ¿cómo se llama? Con la verdad que tenemos Y hoy ya volvemos a recuperar Un buen de granadas La verdad Sí, ya Como que nos reacomodamos Con las granadas Bueno, tenemos Tres incendiarias Dos normales Y dos cegadoras Y ahora Ok, más ridos creepys Una hierba Que me voy a llevar Relog de bolsillo Que la verdad Estas partes ya Solo recuerdo Que eran más canijas ¿Eso dónde lleva? Ah, eso conecta Eso conecta Ok Hmm, por aquí nos podemos tirar, ¿verdad? Tengo miedo ¿Para qué les digo que no? Ah, ya sé que sigue Recuerdo esta parte No es nada bonito Una esmeralda Ay, Dios No, no, no Está cerrada Parece que tengo que Inserir una tarjeta Sí, sí, sí A ver, una tarjeta Está cerrada Parece que tengo que Inserir una tarjeta Sí, ok Voy a esperar Por aquí todavía no Entonces, ¿por dónde Se tiene que ir? Por el pasillo Todo tenebroso Son lo más seguro ¿Qué hay aquí? Ah, sí, creí que se podía ver Pero ya vi que no Fíjense que No sé Es un rumor De que A lo mejor Cambian la parte De la isla Y la hacen más Como laboratorio Esto es Instrumental de investigación Me pregunto Para qué lo usarán En plan Bueno Este que a lo mejor Vuelve en más laboratorio La parte de la isla En el remake Pero Podría ser también Todo muy terrorífico Si lo hacen Como el remake Y aquí vemos Parece que están Efectuando una autopsia Vemos algo muy creepy Solo puedo decir eso A ver Luego aquí Ahí hay unos plagas Este es el sistema Seguridad de la puerta Activarlo Sí Ah, esto es facilísimo Ah, no, no Era azul Luego Verde Y luego rojo A ver ¿Qué es esto aquí? ¿Una nota? Nota de Luis Parte 3 Las monstruosas criaturas Como el gigante Los movilizadores Son menos productos Intermedios De los aberrantes Y diabólicos Experimentos Efectuados En especímenes Que alguna vez Fueron humanos Pero hay un tipo De criaturas Que se desmarca Del resto Estas criaturas Se llaman Regeneradores Se caracterizan Por tener Un metabolismo Superior Que les permite Regenerar A gran velocidad Partes del cuerpo Que han sido amputadas Nunca he visto Nada parecido Esta característica Los hace prácticamente Invulnerables A las arras convencionales Y como toda criatura Viviente Tiene un punto flaco Parece ser Que son portadores De un tipo De plagas Semejante A las sanguijuelas Estas no se pueden Ver a simple vista Pero pueden Localizarse Mediante Termografía Para detener El proceso De regeneración Es necesario Localizar Y destruir Esas sanguijuelas Parasitarias He averiguado Que la mayor parte De los regeneradores Portan cierta cantidad De unas plagas Mutadas Para matar Los regeneradores Hay que acabar Con todas Y cada una De ellas No se van a dar La debilidad De los regeneradores Que son O sea Es la Visión infrarroja Para ¿Cómo se llama? Para ver Sus plagas Y solo Solo vean Esto que creepy Esas plagas Que Esa A mi Mi Me dan Ansiedad Solo vean A como Lo experimentaban Con ellas A ver ¿Qué tenemos aquí? La tarjeta de seguridad La música No cambia Por nada Como pueden ver No le hacemos nada Quién sabe Dónde Quítate Quítate Creí que no me puedes Hacer nada En el piso Ya Me he encerrado Me he encerrado Ay Dios mio Quítate Ay Dios mio Esa es la única parte Que me puede Tenso De todo Ese nivel 4 La verdad Es que son Creepies Nada más Son Creepies A ver Me necesito curar Porque La verdad Él se agarre Me bajó Un buen De vida Ay miren Aquí hay una Caga Baros de magnum Si Ay Fato madre A ver Fato Es que no Es que no tenemos La La Visión infrarroja Todavía A ver Aquí usas la tarjeta O sea No son tan No son tan canijos Realmente Cuando ya tienes La visión infrarroja Pero Que creen No la tenemos Aún Es decir Un reprogramador De tarjetas Quizá Pueda escribir Los datos En mi tarjeta Y convertirlo En una llave Diferente Espérate Porque Seguro Esto va a detonar Otra cosa Si yo no Acuerdo ¿Va a utilizar Suspensas Positivo Quirogénico Apagarlo No O sea Disculpenme Pero todavía No Quiero Lootear Esta zona Bien Antes que nada Que está Es congelado Que no se abre ¿Qué es lo que hay aquí? Ah Creo que aquí Está justo Lo que necesito Ok Vamos a reprogramar La tarjeta Primero Si Vamos a usarla Los datos De estas tarjetas Se han reescrito Tarjeta Es una Vertedera Y ahora Ya verán Por qué Estoy agarrando El francotirador Apagamos Esto ¿Qué hay Se hay que comprobar? Estos cuerpos Deben estar Creogenizados En el parásito Todavía En su interior Menuda Jodina Debe ser uno De ellos La neta Si Deben seguir Vivos Entre comillas Mira Infrarroja Se ha cerrado La puerta Y casualmente Uno se cae Esto es para que Lo pruebe Realmente Pero ahora Miren Con la mira Infrarroja Bueno Dejen Acómodo Esto Donde debe Estar Que es Aquí Y ahora Si podemos Ponerla Mira Donde Tiene Que ir Que es Aquí Abajo La Combinamos Con nuestro Francotirador Y le Apuntamos Y vemos Las plagas Que hay Que matarle Y estoy Fallándole A todas Pueden Tener Tres O cuatro Si bien Me acuerdo Y así Los matan O sea Esa es La forma De realmente Matar A los Regeneradores Les dan Un buen De dinero Cada uno De 5 mil Si bien Me acuerdo Estas Aquí Si Estas Aquí Y hay Otro Allá Atrás Ah bueno Pero eso No me ve Todavía Vamos Quédate Quieto Eso Ven Nos dan 5 mil Pachetas Lo 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 Es Ponderse Cuenta Así Pero Quédate Ahí Ahí Estamos Y al fin Esto es Tranquilo 5.000 pesetas ¿Cuánto dinero ya tenemos de que esperar? 30.000 Ok, ya hemos avanzado bastante Que muy pronto podremos comprarnos el... ¿Cómo se llama el...? Ay, no me sale ahorita Ah, el... Chale con ti balas A partir de ahora, la verdad Yo solo digo que guarden el francotirador Porque... Ni crean que de lejos Ese es el último... Regenerador que vamos a ver Pierna de mano No podemos abrir nada de esto, no Chau... Ah, esta está muy chida, la verdad Bien, podemos hacer así Agarrar a la gente Y tirarnos Es muy entretenido hacer esto, realmente Luego lo hacemos así Vamos a quitarles el escondito ¿Qué es esto? ¿No? ¿Estás seguro? Ok, ya vienen para acá Y ahora que ya están juntos Todo esto es por el cuchillo, nada más Bueno, ya no Buenas de pistola 1.600 pesetas Ok Oye, lo ideal es que lo hagan todo con... Con la... Este... La garra esta Pero pues... Uno que es manco de repente A ver... Hierro amarilla que yo me llevo ¿Qué es aquí? Son un montón de registros de... Vertidos de basura No hay nada de utilidad Ah, bueno Aquí, ¿qué hay? Es una ya gran asegadora Pero la llevo también ¿Y ahora dónde vamos? Segurísimo Ashley está aquí Segurísimo Que esto ya se desacomodó Un poquillo Esto así Esto tiene que ir aquí entonces Y esto así Acá sí tenemos un montón de granadas Tenemos... Tres, seis Tenemos ocho granadas Espérame Ashley No grites No grites Ashley A ver Oh, este corrió No esperaba que corrieran hacia mí Bueno, no, ya se murió Y ahora tú Toma ese Ah, estoy yendo sin Ashley Espérate, espérate Espérate ¿Esto en dónde conecta? ¿Conecta o Que siga de aquí? Ah, miren Volvemos donde está el mercader Ah, no, me equivoqué Me equivoqué A ver, sale Ahora sí A ver Ahí voy, ahí voy Está cerrada Necesito la tarjeta de acceso Ah, necesito una mura de tarjeta de acceso Ok, ok, ok Vamos por acá Bueno, al menos ya Nos aseguramos de que Ashley No tiene guardias Vamos por aquí Oh, como que vienes así Como que a revelar mi posición Hijo de tu madre Ah, miren Ahí lo Ah, eso ya me acordé Aquí son un friego Y creo que no se acaban Creo, no me acuerdo A ver, así Topen ahí Tomen para acá Toma Ese se le va a hacer plagas Vamos a usar la primera granada cegadora Y así matamos a ese Y nos equipamos a la TMP Que todavía ya tenemos muchos valios aquí Toma Eso Todavía aguantamos Todavía aguantamos un rato Eso sí me lo llevo No sé si hay algo más que me pueda llevar aquí Parece que no De aquí Tampoco nada Va a ser aquí Lo más seguro Ah, esta parte es una que me causa mucho Estrés, diré Miren lo que hay ahí Es un regenerador que se ve más feo Y por obvias razones O sea No se ve ahorita obviamente porque Pero yo creo que está yendo espinas Puede matarnos con ellas Y sí Tiene uno en la espalda Segurísimo Casi morimos O sea No nos hizo nada Pero es que hay que consumar A ver Alguna vez vine aquí Sin francotirador O sea Y no saben el terror ¿Qué es eso? Está en esta zona Y sin francotirador La herida va roja Se me pierde Y alba verde Aquí ya no veo nada Que yo me pueda robar ¿Por qué hay balas de francotirador En un Refrigerador? No sé Pero yo no sé Quién se queje A ver Saltamos por aquí Y aquí Más balas de francotirador O sea Eso que nos den tantas aquí Es porque La mira infrarroja Solo se le puede poner El francotirador Es la bronca A ver ¿Por dónde es? Ay mira Para que el regenerador Se persiga por aquí Ah esta parte En cierto modo es opcional Si bien me acuerdo Pero Yo recomiendo que lo hagan A ver Espérense Ya vamos a llevar Todo esto Y ya no tenemos espacio De nada Literalmente A ver Ah miren Tenemos Varias Hierbas Así como que De Amarillas A ver Entonces esto Lo vamos a poner Así Para que sea bonito Vamos a mover Esto hasta acá Y esto así Literalmente no tenemos espacio A ver ¿Cuánto dinero teníamos? 38.000 Todavía no me alcanza Bueno Pues tienen que hacer esto Hola Creo que me estoy inventando Eso de que es opcional Pero es que Creo que si No es realmente a fuerzas Hacer esto De hecho lo que me da risa Es que Este En recibir 4 No hay premio Por pasar Lo menos de cierto tiempo Solo por pasar La dificultad Por eso digo que era opcional La señal de radio está siendo interferida No puedo contactar con mi gente Pero ahí va Carlos Yo soy escopeta Ah miren que bueno Una hierra verde Bueno mejor lo usamos Mejor lo usamos Usamos Porque pues no tenemos espacio De nada O Las dos hierras amarillas Que tengo están mezcladas Con verdes o con rojas Creo que no sé Esta mezcla es con una roja Esta es una verde Y una amarilla Ok Vamos a recargar esto Y Pues Recargamos esta Y ya no Bueno me voy a equipar La La striker Por si hagas moscas Y ahora si podemos ir Por Ashley Bueno bueno Saben que Como no sé realmente Si Podamos volver O sea Había un tiro Otro de los tiros blancos Más adelante La verdad no me acuerdo O sea Digo Tengo Dos años Casi tres Yo creo ya Este Sin jugar este juego O sea Disculpen La verdad es que no me acuerdo A ver Espérense ¿Qué hay aquí? Ah miren Una hierba verde Este Tengo mucho Sin jugarlo Y no me quiero perder Eso porque es un video Que va a haber Después de que acabemos La historia Pequeño spoiler Oh Son un friego A ver A ver Oh dios mio Esta Segadora Segadora Y ahora si Como nadie me está viendo A ver Hijo de tu madre Suerte Suerte Que no salió Esta plaga Antes Si no Ya estoy Ahí muerto Ah Cari Otro 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 Ok Este En Bajo Situción De estrés Como que no sé Hablar A ver Eso Y es lo que has tu Y nos dan bastante dinero Lo cual es lo bueno Y de hecho vi una cegadora aquí Para la que nos gastamos Pefesto Pefesto Bueno Lo que decía Antes de que nos interrumpieran Es que no sé realmente Si hay un Este ¿Cómo se llama? Un Momento De que podamos Volver A la saga segura En la que está el tiro blanco Entonces Con tal de no Perderlo Porque como dije Que era un pequeño spoiler De Un video que se viene después Este Yo creo que voy a Hacer de una vez El El Tiro al blanco Es decir Que nos dan pesetas Y aparte es que Es el último Realmente es el último Y Después volvemos Cuando vaya a rescatar a Ashley Que de por si Este Pues ustedes no van a ver Nada de eso Porque va a ser La magia de la edición Aquí Espérense un poquito Ya me pasé Sí Me pasé Así como cinco puertas Ok Entonces Efectivamente Voy a Con el mercader Para Este Hacerlo el tiro blanco Y ahorita Volvemos Bueno Finalmente volví Ya tengo más dinero De hecho Ya tengo 90 mil Las que no he comprado El El Porque quiero Comprarlo con ustedes Y aquí Este Ya vamos a liberar Finalmente A Ashley Usamos una tarjeta Que es un almacén Y a ver Ashley ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Así que Todavía Queda O sea Vamos a hacer este capítulo Todavía aquí Miren un avión Siento de papel Con un beso ¿Qué es esto? Bueno Sí sé qué es Avión de papel Quizás Te haya Ocurrido Pero podría salir De aquí Se te haya Ocurrido Pero podría salir De aquí Mediante el conductor Del vertido De la basura Sí Prácticamente Es lo que vamos a hacer Vamos a irnos Por el conductor De la basura Y ahora Ashley Nos acompaña ¿Dónde andas? Todo Se complica Obviamente Porque eso A gente La huida ¿Saben? A ver Todos dejaron dinero Ninguno dejó Un par de cenar A ver Ya saben Otra vez Volvemos a A lo viejo De defender Ashley Y todo lo que Venga Y este es Lo que hay que hacer Otra vez Es que hay que regresar Un poquito Nada más ¿No me puede decir A este que se esconde? Creo que no A ver Como friega Los de ballesta En serio Malditos hijos de su madre Ay Viene por uno De ballesta A ver Lo bueno es que Esta tiene más Alcance Lo que esperaba La verdad Ah Por Ashley Me dieron a ella Estamos muy cerca Así que Aunque bueno Vamos a recogerla Sí Pero Vamos a curar Ashley con una Y yo me curo Con otra A ver Usar Con Ashley Y esta Conmigo ¿Sabes qué? Así sigue siendo Muy inútil Para este punto De la historia Así que No es como que Uoooo Este Va a ser muy útil Todavía Es como que Ya vieron de que se levantó supongo, por eso esta parte es un poco complicada, solo diré eso, aunque pues obviamente ya vieron que hay en el piso, ahorita creo que está muerto, pero tiene marcas térmicas así que ya miran ustedes, efectivamente. Me agáñate, me acuerdo de una partida que de plano, o sea, de plano para esta parte yo ya no tenía nada de frecuotirador, no saben lo difícil que fue esto. Ah, queda contigo. Ahí estás. Ok, ok. Es que se movió una forma muy rara. A ver, veinte mil pesetas. Ya no nos dan tanto, pero que sirve. ¿Qué hay aquí? Va a ser frecuotirador. A ver, y esto. Ah, sí, Ashley nos puede ayudar también ya a empujar poquitas cositas. A ver, realmente Ashley no hace mucho más que esto, ¿saben? Vamos, vamos. Podemos cerrar esto, ¿no? Sí. Escuché, escucho un regenerador. Espera aquí. Ah, no, olvídalo, olvídalo. Escúbete. Ok, aprovechando que está yendo por allí. Vamos a tronarle esto. Obviamente no muere. Pero lo stuneará lo suficiente. Me asusté. Dale. Eso. Ah, tiene una más, ¿verdad? A la pata. Ah, miren, le dimos. Así que ya saben, el frecuotirador atraviesa enemigos, hacia el cabo. A ver, ya salte. Y... Creo que no hay tesoros por aquí, ¿verdad? Sí. En todo esto no hay tesoros. Así que sin broncas. Ah, bueno. Ah, por aquí, por aquí. No. No te convence. Por aquí. Vamos, Ashley. Help me. Ok, yo creo que con esto ya podemos pasar. Mmm... Pues lo único puerto que hay por aquí. Este capítulo, si bien me acuerdo, es un poquito más corto. A ver, no, no, no. Crick le iba a dar a Ashley. Lo bueno es que a veces tienen mala puntería. Plagas. Ah, no, se va a tener plagas. Quería usar el cuchillo, pero... Si es que si tienen plagas no se puede acercar. No se puede acercar realmente. Vamos a recoger todo esto. Así, mero. Escopeta. De este lado... No, no hay nada. Porque si bien, tal vez no hay tesoros, puede haber munición. Así que por eso sigo explorando, entre comillas. A ver... Ah, ya, ya me acuerdo de esta parte. No, eh, se viene algo complicadito. A ver... ¿Tengo que atrobar a Ashley? A ver... Entra en la... Entra en la hijo de su madre. A ver... Hijo de tu madre, maldito de ballesta, ¿en serio que tiene ese ballesta en contra mía? Ah, chido, mezclé dos verdes. Y tú eres una plaga para cargarle a frear. Deja, así. Tengo que curar a este sí o sí. Bueno, tengo dos sprites guardados por si es moscas, así que vamos a usar esto con Archie, tristemente. Pero ella, hoy no lo aguantó este... Un fregazo completamente. Me impresiona. A ver. Vi que algo le atacó por la espalda, pero no vi que. No sé. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. O sea, si estaría y no la pienso usar otra curación. God damn it. Parece comida de perros o algo así. Ah, miren, aquí hay algo importante. Ay, no manches. ¿Cómo frían con los regeneradores? ¿Recarga? Ya no tengo nada. Vamos a poner esto así. Sigo guardando muchas granadas y la verdad, ¿saben qué es lo curioso? Ya no hay partes en las que necesitemos como pedas de granadas muy... A fuerzas. Ay, todavía estoy guardando por necedad. Me da cosa escucharlo porque no sé dónde está. Ah, no suponía. Ok, ahí está. Hay más. Obviamente. Lo bueno es que si desdazas las plagas como que sí se quedan medio estuñadillos. Entonces no te hacen nada. Dame el dinero, dame el dinero. Me interesan esas pesetas para comprarme mi... Yo creo que aquí está el mercader también. Espero que esté. De corazón, espero. A ver, ¿qué es esto? Se ha activado el generador auxiliar. La escotilla está atascada. Ah, pues está bien. Tierra verde. Y aquí hay algo. Eso, más cartucho de escopeta. Bien. Y creo que es todo lo que me da bien en esta vida. Ok, ahora Ashley tienes que pasar para abrirme. Hay espacio para que Ashley pueda arrastrarse por debajo y enviar a Ashley. Esa palanca parece que no funciona. Oye, tengo regeneradores. Esta parte es como que medio estresante. Oye, sigue siendo estresante todavía. Porque me ha traído regeneradores, pero... Antes voy a hacer peor. Voy a usarla conmigo. Seré un poco de bojista, pero necesito la vida. Ah, mira, aquí está el mercader. Perfecto, perfecto. Vamos a ver seguro el plan. ¿Por qué? Porque ya tenemos un dinerito. A ver, comprar. Chaleco anti-balas. Sí. ¿Vo a comprarle más sprays de casualidad? No, dice que no. Trucar. ¿Qué es lo que voy a comprar? La Red Knight, la cadencia, podría ir de buena capacidad. Pero yo creo que ahorita estamos bien ahí, con la Red Knight. La Killer Seven, no la pienso mejorar porque casi no la voy a usar. Vamos a mejorar la potencia del Striker a... A 10. Y el rifle, también la potencia. Y también... Todo esto porque la verdad lo dejé muy atrás. Y ya no tengo Red Knight como tal dinero, así que... Sí, ya no tengo dinero, como tal. Así que... No creo que tenga algo que realmente pueda vender, salvo de la espiral. Ah, no, la de bolsillo sí puedo venderlo. La máscara y el encebrado... Es que este de... Como que ya debemos encontrar otra gema. La verdad. Y del encebrado pues todavía hay posibilidad de encontrar el resto, así que me lo quedaré. Bueno, me lo quedaré así todavía. Bueno, a ver, que afortunadamente nunca voy a vender la máscara. Ay, como pueden ver, ahora el lío entiende, pues toda la lucha de contigo y balas. O sea, de hecho esto sí nos va a ayudar bastante, nos va a evitar que hacemos daño. A ver, comprobar ahí por el que seamos lados de la puerta. Sí, pues sí. Está cerrada, parece que esa puerta contiene un cierre de máxima seguridad. Sí, pues sí. Comprobar ahí por el que seamos lados. Pues sí, me entiendo así de un lado, ¿no? Vamos a intentarlo. Lo conseguimos. Vamos a intentarlo. Y ahora se viene la recta final del capítulo. Eh, no friegas, no me dio ese cinco cartuchos. Ok, creo que la dificultad adaptativa dijo Nel, carnal, no te voy a dar tanto. ¿Por qué? Ok, ya, esta parte es complicadita. O sea, ya estoy relativamente segura en esta de aquí, por eso un pacificurario y yo. Ay, tiendo en cuenta que, bueno, no haré spoiler de lo que se viene. Déjalo a mí, Leon. Ah, la van a secuestrar, así que aquí el chiste es protegerla. Como siempre. A ver, como todavía no se suben. Se quedan allá. No sé si corren rápido o esta cosa es muy lenta. A ver, hay uno y otro ahí abajo. Eh, no se van a subir. No. ¿Qué no? Al menos aún no se van a... Ah, sí, se van a subir. Uf. Muy apenas. Ay, ya se van a empezar a subir. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Uf. Uf. Abajo se dice. No se subo sin permiso, aunque por favor, háganse para allá. Ay, COVID. ¿Todo a decirle esa cosa? Ok, eso no me paraba, la verdad. Mmm. No me voy a arreglar. Ah, explota. ¿Lo hice bien? Sí, sí, lo hice bien. Debería de cobrar la capacidad. Está esta metralla de entrega, ¿no? Ya si cuesta verdad, se me queda muy corto. A ver, recarga. Y aquí viene el problema. Y solo me quedan 12 balas de escopeta. Ah, 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 esto va a estar muy difícil. Porque hay que ir para allá. Ay, no, 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 esta va a estar complicada. Sin escopeta, es al feo. Y estoy fallando la pistola, que tampoco es como que tenga mucha la pistola. Así, para un lado. No, palanca, tira la palanca, sí. Sobrecarga de funciones, es mejor volver corriendo a la excavadora. Ok. No, quítate. Es que dejamos así totalmente desprotegida. Y como que sin balas de escopeta no va a estar muy bonito. Así que vamos a tener que usar la metralleta. Porque tiene 150 balas. A ver. No, no, no. ¿Mataron a Ashley? ¿Cómo que la mataron? Creí que la iban a secuestrar. Ay, Dios. Ok, quiero decir que no sabía de esa parte. Pues, ¿qué, ya? Ah, me lo contaron como ocultado. En ese caso. Ahora viendo que no estoy muy interesado en dejar viva a Ashley ahora. No sé qué, mejor no. Ya estoy en su espalda. A ver. Algo así. Venga, vamos. Lo que creo es que también pueden venir por enfrente, eh. Sí, ahora sí van a venir por enfrente los malditos. Solo vean el escenario un poquito así. No. Pues se ve bastante tranquilo de momento. Tenía calada, ¿verdad? Ahí te quedas. Ahí también te quedas. Alguien cayó atrás de mí. No. Ok, el daño ya está bastante bueno de esta metralleta. Pero la capacidad es no, porque no darme por aquí. Y tienes plan para que entre. Toma esa ya. Esto no está tan complicado. Ah, ¿qué? Explota. Explota. Ok, listo. Y así completamos esta parte. Ya me lo sacaba el capítulo. Sí, ya me lo sacaba, si bien me acuerdo. De hecho, pues aquí estamos poniendo la sala segura. Mil pesetas. Ok. Eso de ahí no se lee. El libro destaca mucho. Ah, miren el otro ojo. Piedra del juicio. No es que creo que le va a faltar todavía una. A ver, combinar. A ver. No, examinar. Sí, todavía le falta la... La izquierda. Ah, bueno. Muy pronto va a valer mucho ese lince o gato. Obviamente no tengo nada que darle al mercader. Vamos a ver aquí. No, 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 no. Me, Ashley. Ashley! Y secuestra a Ashley otra vez. Y ahora sigue el 5-3. Pensé que creo que hay un jefe. Saben, creo que no lo se va a lograr en 3 videos. Creo que se va a tener que hacer en 4 toda esta parte final. Y ok, tenemos que ir para allá. Sale pues. ¿Por qué digo que es ahí? Porque es todo lo que vamos a hacer por hoy. Porque ya secuestra a Ashley, o sea. Fuimos a la isla, la rescatamos. Que si estuvo bien, vamos a leer esto antes de que cierre el video. Nuestro plan. O porque dejas unos archivos con el plan ahí enfrente, pero bueno. Por culpa de esa gente hemos perdido al alcalde Méndez y a Salazar. A pesar de todo, seguiremos el plan establecido. Sin embargo, he de admitir que la pérdida de mis leales hombres supondría un ligero revés para mi misión. ¿Qué le vamos a hacer? Reemplazar esas bajas no va a ser fácil. Debo elegir sabiamente, pues la plaga se apodera de la conciencia de sus huéspedes. Si os elijo mal, podrían traicionarme. Necesito hombres dispuestos a dar sus vidas por mí. Aprendí la lección cuando Sera me traicionó. Y no cometeré dos veces el mismo error. En esta hora definitiva, no puedo permitir ni permitiré que nadie se interponga en mi camino. O sea que derrotamos a sus lacayos, en pocas palabras. Así que bueno, chicos y chicas, yo creo que aquí ya dejamos por hoy. Así que no me queda nada más que decir que espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video en el que vamos a continuar intentando salvar a Ashley. Muy pronto recuerden que vimos a Krauser. Así que pequeño spoiler, no tarda mucho en salir. Quedan tres jefes. Krauser es uno de ellos. Queda otro que es un meyoé. Y queda Sadler. O sea, ya estamos prácticamente en la recta final del juego. Así que, muy chicas y chicas. No me queda nada más que decir que espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.